¡Suscríbete! ¡Gol! Uribe, Techeira para el tercero ¡Sí, sí, 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 sí Techeira, sigue Techeira Techeira solito, Sequeira ¡Sí, Sequeira, Sequeira! ¡Gol! Va a sacar Benítez La metieron hacia adelante Atención que se viene ahora otra vez Sequeira al área ¡Gol! ¡Gol! Allí está Sequeira Sequeira para darle, Sequeira Frente al Lau, Chaluchetti Va Sequeira, corre Sequeira Llega, le pega ¡Gol! ¡Gol! Velocidad de Gandolfi, se va Se va Matías Suárez, se va al gol Ahí va Suárez, por adentro, Sequeira Ahí está, ahí está, ahí está Herrera, Sequeira, gol ¡Gol! Allí está Sequeira para darle penal para Belgrano Atención en Córdoba Va Sequeira Va Sequeira Corre, llega, le pega a Sequeira ¡Gol! ¡Gol! Así se lea bonito Buscando Sequeira Que escapó de la marca Atención, se viene Sequeira Y espera Vegetti Sequeira, que bien que la hizo Se va contra el fondo Vegetti, espera por adentro Allí la viene metiendo Para Vegetti Viene Quiroga Viene Quiroga Viene el centro Quiroga Resbalaba para Jier No insiste otra vez Luján, el rebote Le quedó para Sequeira Sequeira, que quiere Sequeira Y otra vez Va Sequeira Sigue Sequeira Pasó Sequeira Pisa el área Viene Sequeira Al centro Llega Techeira La maneja el gato A ver que es Luján Viene Luján El centro de Luján El cabezazo de Sequeira ¡Afuera! La va sacando Esa pelota De cabeza El jugador López Están todos habilitados La bajaron Llega Tito Que si la salida Hubiese sido Hubiese sido Después de haber Descendido el equipo Ahí era entendible Ahora no se entiende Viene el centro ¡Oh! Espera Fan Mete la mano La manda al tiro de esquina El rebote para Tomasetti Tomasetti La boca va a Sequeira Sigue por acá Donde debería insistir Belgrano Y insistiendo Sequeira Busca Sequeira Ganó Sequeira Se viene Sequeira Metió el centro Pasado Carga Vegetti Almeida La pone de primera Al medio para Lugo Allí sí aparece El once Ya mete Lugo Sequeira por derecha Solo Techeira Sequeira Rebote Sequeira Lo marca para Salonzo Sequeira Sequeira Al centro Señoras y señores Andrada Rebote Se viene el colombiano Cuero Enganchó No pudo Carrasco La dejó Para Sequeira Los manos de Guillermo Acosta Lo adivinó Techera Le cae Almeida Va Se manda El uruguayo Dejó Para Sequeira Tapó Ibarri Tapó Ibarri Es que achicó Justito Sabe que va a jugar La B Nacional Pero dentro de tres o cuatro meses Ahora juega Copa Superliga Y se mete de lleno en esto Sequeira la dejó A la carrera Guidara Más abierto está Sequeira Balón para el ex central Córdoba de Santiago Otra vez con Guidara Al ataque Tomás Guidara La parte más sustancial De este tipo de jugadas Para mí Gambetta Zitanich se lo saca a Lissandro Lissandro Chávez Aparece Pero en todos lados El córner para Belgrano Viene en centro 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 Arriba Lerto da El arquero La llegada de Sequeira Va el diestro Rigamonti Un pelotazo Para buscar a Sequeira Baja Sequeira Mendoza Lo marca La noche más esperada del año No te vayas a olvidar Se vienen los premios Oscar Por TNT Lindo caño de Ortiz La habilitación para Suárez Que está habilitado Va Suárez Tapó Fernández La saca Lima Vino para Sequeira Se la lleva con el pecho Y va Y Vismara que traba Sequeira se la lleva Entre dos Y pasó Se viene Sequeira Y por el área Suárez El centro que vino Para Matías Suárez Antes De los perros La pelota A Matías Suárez El capitán de Belgrano Con Sequeira Escapó a la sorte Que viene Y se viene con todo Belgrano Va Sequeira Va por afuera Se filtró en el área Antes de meterse en el área Abierto Sequeira Acá Se viene Sequeira Bien abierto contra la raya Y va por afuera Se viene Sequeira Mete el centro Entraba por esa pelota Moroso A la pelota Para Sequeira Sequeira Con la marca Sequeira Al fondo Matías Suárez Gira Matías Suárez Pasó Sequeira 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 Pasó la pelota Cayó Sequeira Y falta contra Sequeira Tiro libre La fabricó Todita Suárez Y un centro Para Jonás Fritzer Le queda a Sequeira Sequeira Si Lu perdió Belgrano Otra vez atacando Belgrano Atención Es buena esta Puede ser por adentro Viene a borcar Lugo El remate Tremendo de Sequeira El zurdo va abierto Sequeira Suárez Ya se mete por adentro Sequeira conduce Pasado Jonás Aguirre El remate De Sequeira Pelotazo largo De Nani Va Sequeira Con Danilo Ortiz Le queda a Sequeira Sequeira Suárez Arboleda Y esto Rosa En la marca De Salcedo Roba Que hace Perdón Gamboa Que hace rápido El lateral Giró Muy bien Sequeira Sequeira Que dejó Suárez Uy El gol que perdió Suárez Por arriba La pelota en el segundo tiempo Y se repitió con esto Luna mete Menose Que iba Perdía con Mancinelli Cae a Sequeira Apenas afuera El remate Tremenda Media vuelta De Sequeira Belgrano Victoria Fundamental Atención Aguirre Enganchi Le da Aguirre Para el segundo Aguirre Aguirre Gol Hace mucho Que no juega Meli Sequeira Ahí va Sequeira Viene al centro De Sequeira La va a sacar Esa radio En algún momento Hasta voló una mano Creo Del delantero De Racing Sequeira Va Sequeira Va el centiagueño Sequeira Falta Falta de Soto Hay tiro Libre Para Belgrano Ha jugado muy bien Este chico Sequeira Allí la tiene Sequeira Buscando Sequeira Insiste Sequeira El giro Sequeira Terminó respondiendo Muy bien Andrada Buscando la pelota Deniz Si la toca Deniz Con el laucha Juan de atrás Acosta Ocaba Barrientos No podía La va robando Sequeira Y se viene Belgrano Con Suárez Arranca Sequeira Se viene Belgrano Gibbiocian Por adentro A la marca Montaña Y atención Que buena jugada El centro para Matías Palo Palo Con todo Guidara Y aquí se viene Sequeira Otra vez busca Belgrano Sequeira Bien por Sequeira Llega Gibbiocian Una pisada El cambio de frente Para Sequeira Buenísimo Sequeira Por adentro Falta señores Falta De Bojino Busca por afuera Guidara Llega Tomás Está en el área Guidara Centro de Guidara El rebote Atención Que está ganando Sequeira Busca Fatori Lugo Este es Maxi Toca Lugo Busca en el área Matías Suárez Está por el arquero Este es amoroso Se viene con Sequeira Por el empate Sequeira Engancha Sequeira Sequeira Que cerca Estuvo Ramiz Sequeira Sequeira Lindo amague de Sequeira Centro de Sequeira Llegaba Llegaba Que pioción Habrá tiro de esquina Tiro de esquina Para Belgrano Insiste Matías Suárez Corta roja Da en Sequeira Insiste Sequeira Con Cinesi Gana Sequeira Muy bien Escapa Sequeira Autopase contra Rojas Para la amarilla Cancha está rápida Suárez El centro Que se abre Lima Ganó Sequeira Atrapó Navarro Con Juan Pablo Varsky De 21 a 22 Tiene este gol Y cerrará la fecha Al de 22 a 23 a 30 Pablo Giral Gébio Sán Que va Dominguez Ganó bien arriba Para sacar la pelota Y ser mortis El disparo de Guidara Desde afuera Le quedó a Sequeira ¡Ah! El remate de media vuelta Cortico la pelota Ahí está el marciano Mortis Con el balón La cambia toda Acá recibe Por el costado Sequeira Va Sequeira Encaró Sequeira Va Sequeira Sequeira Va al área Sequeira Sequeira La deja atrás Cortó Mariano Lertora por abajo La cambia para Lugo Va Lugo Lugo la metió al medio Buena pelota Para Sequeira Sequeira Quirova para adelante Sequeira Jugadón Está Tapó el arquero Cortis Dejando para Conás Ahí va a Irre Ahí está Conás Conás se levanta Por el otro lado El disparo de Sequeira Como venía Salió Mariano Andújar Viva Gébio Sán Le quedó a Sequeira ¡Está! ¡Lo perdió! ¡Lo perdió! Va sacando corta Con Lertora Buscando Lertora Dominando Lertora Mete Lertora Con Sequeira Allí va Sequeira Escapó de Corbalán Se viene Sequeira Metió bien al medio Sebastián Lomónaco Allí buscando la pelota Sequeira Ganó Sequeira Atención Se va Sequeira Para el segundo Lo va a enfrentar El arquero Sequeira Devolvió Velasco Apurando Suárez Metiendo para Sequeira La busca Através Sequeira Insiste Sequeira Va Sequeira Ganó Sequeira Metió atrás Para Suárez Y tiene el segundo Se viene Suárez Están tocando atrás Recuperando Moroso Se viene Moroso Insistirá Por aquí buscando Através Belgrano Alcón Sequeira Ative Sequeira Sequeira jugando corto Otra vez Barbosa Frenando Barbosa Voy en por Barbosa Molina Barbosa que lucha Insiste Barbosa Gana Sequeira Se va Sequeira Escapó de Molina Y se viene con peligro Belgrano Atención que no está Barbosa Y la maneja Sequeira La metió para Moroso Y esto vale Apurado Costa A ver qué hace Costa Saca Costa Y tira larga Costa Sequeira Tocando Sequeira Y se viene otra vez Belgrano Suárez Lertora Sequeira El remate de Suárez Le quedó a Sequeira Sequeira Que bien la hizo Para Jonás Aguirre Guidara Pasa Tomás Guidara Lo perdieron Guidara está al fondo Centro de Guidara Sequeira Lo que sacó Le desva Sensacional Incomoda ningún defensor Se viene Sequeira Sequeira Le libera Le quedó a Suárez Lo tiene Agradecer a los líneas Vale Sequeira Viene Martínez Pintos Viene Sequeira Enganchó Sequeira A ver Va Sequeira Está buenísimo El partido Sequeira para atrás Atención Va Guidara Guidara Pasó Sequeira Abriendo Para Sequeira Por evento Ramis El de izquierda Barbieri Liberado El centro Para Barbieri Quirimeli A media A Bero Hay falta Para Vino Para Beligobi Ataca por eso Belgrano El centro para Bruneta Era con Epifanio Tiene la esquina Después del envío De Sequeira Que le corresponde Belgrano Sequeira Sequeira Mirá vos Sequeira Y esto vale Figueroa Se pasó Del arte Centro de Benítez Zárate Que la deja correr Sequeira Y Zárate Sequeira Tiene un caño Sequeira Tiene un caño Se mete en el área Cortó con tanta dulzura Bruneta La apertura Para que se venga Sequeira Centro de Sequeira Luchetti Arriba para devolver de cabeza Cristian Lema Benítez Es el comienzo del partido Sacando Sequeira